A veces las personas mostramos solamente apariencias, construimos una imagen que damos a conocer a los demás. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Un lugar puede ser aquello que nos ancle en una realidad diferente, que nos conecta con nuestro ser más profundo. Ir a ese lugar nos puede trasladar a nuestra infancia, a nuestros miedos, recuerdos y creencias. Una plaza, un club, una confitería... Pueden ser los lugares que quizás nos resulten más cómodos o familiares para sentarnos a hablar. Cuando llegamos allí, podemos mostrarnos cómo somos, interactuar con otros y decir lo que realmente pensamos y sentimos. Por eso, en este ciclo de entrevistas, trataremos de desentrañar ¿Qué hay detrás de la imagen que muestran los políticos que quieren representarnos en el Congreso?